Se ha sufrido lo que se tenía que sufrir porque en esta categoría hay mucha gente que puede mirar la clasificación y puede decir, ah, juegan contra los últimos, pero en esta categoría cualquiera puede ganar a cualquiera. Ellos están jugando muchísimo porque jugarte, no bajar de categoría es una responsabilidad muy, muy grande y sabíamos perfectamente que iba a ser el partido como se ha dado. Creo que son victorias que hay que darles mérito y que hay que darles credibilidad y de la que tenemos que estar súper orgullosos porque en frente teníamos un rival que se jugaba muchísimo y ellos no podemos demandar que hagan el partido que nosotros queremos y ellos han hecho su partido, lo han hecho muy bien, han hecho un gran esfuerzo y creo también que somos justos ganadores por lo que se ha visto en el club. La que tuvieron el estrategia en la primera parte, es verdad que el Ceuti ya luego en la segunda ha sido un mantillo pilón buscando los goles que llegaron y uno de ellos que han visto de por qué es que les ha aparecido el debut de la Argentina. Sí, ellos nos han hecho ese gol, la balon parado, creo que en la primera parte ha ganado así, aunque en la segunda parte no está mejor, creo que en la primera también hemos estado mejor que el rival, pero ellos han aprovechado el campeón, no se creen bien. Y luego pues bueno, la situación de la segunda parte con Augusto y con Cristian nos ha dado mucha más profundidad y ha gustado el miedo para darnos ese rol en determinados partidos como este, en el que necesitamos alguna reflexión, no se me ha quedado en el día, y creo que es un partido que me da, y los compañeros también, él también, entonces poco a poco irá mejorando, irá entendiendo lo que queremos y irá mejor, seguro. Un nuevo de vacaciones de Navidad con ese disgusto ante el Melistar de Melilla, pero habéis empezado el nuevo año fuertes, con dos victorias que devuelven la confianza, que os refuerzan ahí en puestos de playoff, están muy bien para arrancar esta segunda vuelta. Sí, el último partido aquí nos fue bueno y nos fuimos muy jóvenes porque desde que jugamos aquí con Melilla hasta que jugamos la semana pasada con Leganés, pues ha pasado tres semanas, y que estás teniendo una derrota y que no te puedes respetar. Teníamos confianza cuando perdimos con Melilla y tenemos confianza ahora que hemos encadenado dos victorias en este año y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y seguir creyendo, seguir haciendo lo que estamos haciendo bien, mejorando lo que tenemos que mejorar, pero sobre todo creo que hoy, yo para mí, para mi gusto, creo que hoy es como más orgulloso que estar en este equipo y cuando la gente más se tiene que volcar para venir al siguiente partido que contra Ejido aquí en esta pista y cuando más tiene que apoyar y cuando más tenemos que ir a por lo mismo porque cada semana va quedando un poquito menos, estamos en el objetivo, no queremos salirnos de él y creo que si llegamos al final en los puestos donde estamos ahora, creo que la gente se va a pasar bien y tiene que ayudarnos también porque es un punto más. Le decía días atrás el vicepresidente Felipe que igual todavía podría llegar algún refuerzo, no sé si lo esperas y ya te ves bien con la plantilla que tienes o esto todavía no está cerrado. Bueno, cerrado no está, hasta el día 31. No está, pero bueno, sinceramente no pienso mucho en eso. Estamos entrenando, ahora está la baja de Gales que tuvo una lesión la semana pasada, está viniendo Javi Martín a los entrenamientos, lo está haciendo muy bien, tenemos gente y si viene alguien y suma y nos aporta, nosotros encantados, pero sobre todo confiar en la gente que lleva desde agosto dándose una paliza aquí y que creo que cada vez somos más equipo y van por el buen camino.